Richard Ríos, alcalde de Montecristo Bolívar, está en la mira de las autoridades por una grabación de una conversación del mandatario junto con dos hombres, quienes serían inversionistas de campaña, con quienes al parecer negociaba contratos de la alcaldía a cambio de apoyar al candidato por el partido liberal Bedut Salgado. Además se habla de un eventual cumplimiento del candidato en caso de que llegue a ser elegido y del poco recurso con el que cuenta Bedut Salgado para costear su campaña. En la conversación nace la inquietud del supuesto inversionista por la garantía del dinero que él aporta y le pregunta al mandatario por sus propiedades como respaldo para el pago. Asegura que hizo declinar a otros dos aspirantes a los que ubicó en la tesorería municipal y la empresa de acueducto y que la principal intención de que su candidato gane es poder adjudicar el contrato del alcantarillado del municipio por un monto superior a los 18 mil millones de pesos.